El Ministerio de Educación trabaja en alianza con varias entidades territoriales y empresas que sirven de operadores para implementar los programas de alfabetización en todos los rincones del país. Por ejemplo, acá en Cincelejo, la Secretaría de Educación trabaja en coordinación con CAFAM, que es el operador del programa para alfabetizar a los adultos de la región. Este trabajo conjunto es clave para que el programa se imparta de acuerdo a los lineamientos de calidad del Ministerio de Educación. Para conocer un poco más sobre esto voy a hablar con Hortensia Figueroa, de la Secretaría de Educación, y con Karina Hernández, gestora de CAFAM. Hortensia, ¿por qué es importante que los adultos que no saben leer ni escribir aprendan a hacerlo? Es importante que los adultos que no saben leer y escribir aprendan porque eso les da muchas oportunidades tanto en la vida social como en la vida económica de ellos. Les abre puertas para el trabajo e incluso para que puedan educar a sus hijos. Bueno, yo tengo entendido que las secretarías municipales que quieren implementar este programa de alfabetización deben acceder al Ministerio. ¿Cómo fue en el caso de Cincelejo? Nosotros siempre estamos escribiendo al Ministerio solicitándole los cupos que necesitamos. Cuando se presentan las solicitudes de las Red Unidos, enseguida tenemos en cuenta ese personal y solicitamos al Ministerio a través de oficios. Karina, ¿es muy difícil convencer a los adultos para que empiecen a estudiar de nuevo? Yo creo que a veces sí. A veces es complicado, pero más que todo es porque les da pena. Les da pena al adulto, les da pena que los vean que va para el colegio. Les da pena salir con el cuaderno, les da pena hacer las tareas. Y ellos dicen que el loro viejo no da la pata. Pero yo digo que de pronto hablando con ellos siempre logramos convencer. ¿Qué diferencias hay entre enseñarle a un niño y enseñarle a los adultos? El adulto trae un cúmulo de experiencias, pues bastantes experiencias de su vida. Bastantes experiencias. Y él comienza a leer y a escribir desde su experiencia. Y el interés del adulto es diferente. De pronto los niños aprenden porque está la mamá, está la profesora, está todo el mundo que los está incentivando para eso. Pero ahí son ellos mismos, son los mismos adultos los que están con ese impulso a estudiar, a salir adelante. Y más porque yo creo que ellos también ven las competencias que hay en el mundo y como que quieren estar a la vanguardia con eso. Mira, el adulto le cambia la vida por completo, por completo, en todos los sentidos le cambia la vida al adulto. Mira que él mejora su calidad de vida, el adulto puede acceder a mejores posibilidades, se siente mejor consigo mismo. Bueno, y podemos ver cómo se implementa la educación acá en Cincelejo. Claro que sí, es que mira que son las ocho y media de la noche. Y mira cómo está la gente desmotivada en los salones trabajando. Eso es muy bonito, mira, son personas que trabajan todo el día, en trabajos duros muchas veces. Y ustedes están tratando de desocuparse a las cinco de la tarde para venirse a estudiar. Hacer que los adultos regresen o que por primera vez entren a un salón de clases para estudiar es un logro inmenso. El reto después es mantenerlos interesados y evitar que deserten, ya que en muchos casos consideran que si han logrado hacer su vida sin educación, no la necesitan. Por eso, se han diseñado estrategias que tengan en cuenta sus intereses y aprendizajes previos para generar a partir de ellos nuevos conocimientos. A esto se suma que las dinámicas de clase son muy diferentes, que los materiales que les dan son pensados especialmente para ellos y no son los mismos con los que aprenden los niños. Y sobre todo, que cada uno va a su ritmo. Bueno, señor, ¿y qué ventajas trae este tipo de dinámicas en la clase? La ventaja es por el conocimiento de ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si un participante o un alumno trabaja individual, siempre va a ser una persona individual. Pero si el participante trabaja en grupo, se va a relacionar con el otro compañero, se van a contar sus situaciones, sus problemas en la casa y están relacionando y están participando y al mismo tiempo están desarrollando sus labores aquí en el colegio, sus competencias por donde ellos vayan. ¿Hay un material que se les entrega? ¿Qué función cumple? Son las herramientas de trabajo para ellos. Sin ese material ellos no podían realizar sus tareas en conjunto con sus amigos, con sus hijos, con sus nietos en la casa. Si no entregamos un material, ¿cómo van a aprender? No que la profe llegue al tablero, escriba en el tablero, ellos a un cuaderno. No es igual como ellos ir mirando las láminas, van desarrollando, van identificando y ya saben qué dice. Si la lámina está en un paisaje, ellos saben que abajo van a escribir qué paisaje. Entonces, es la herramienta fundamental para ellos. Bueno, antes que nada, quiero decirles que estoy muy orgulloso de estar con ustedes hoy porque creo que es un ejemplo para todo el país y para la gente de pronto que no ha tenido la oportunidad de acceder a la educación que se siente volver a estudiar. Sentirme contenta y orgullosa porque para la edad que tengo, quiero aprender para seguir adelante y formar mi propia negocio. Volver a estudiar y se va a seguir gracias a Dios porque es una oportunidad que, o sea, nunca la había tenido así como estaba ahora. Y yo llegara a mi casa, llegaban los niños a preguntarme, papi, ayúdame en las tareas. Y para mí se me hacían, o sea, me dolía el corazón, el corazón de esta manera, de que ellos me preguntaran, papi, ayúdame en las tareas. Y yo sin saberle preguntarle, sin responderle. Y no me da vergüenza decir que comienzo a decir, no me da vergüenza porque cada día está una alegría en mi corazón que me pregunte, ¿estás estudiando? Y yo, sí, estoy estudiando, estoy estudiando. Eso me da pie para preguntarles si fue difícil tomar la decisión de volver a empezar a estudiar. Claro que no. A lo contrario, para mí personalmente es algo, es como darle al corazón vida. Vida porque eso mi corazón lo anhelaba hace mucho rato. Al principio me fue difícil porque me daba como, como, sentía como temor, ¿sí? Sentía temor y me sentía como que me daba como que penita porque tan vieja yo, 48 años para estar en esta. Pero después me animé porque toda la vida he deseado terminar mi bachillerato. Yo le doy gracias a Dios que en 69 años que tengo, no llegué, sino a primero, la segunda año de primaria. Porque nosotros ya somos de un pueblo y los papás de nosotros nos ponían a trabajar, a pilar, a sacar tareas. Ajá, y no había ambiente para ir a estudio. Y yo, hágale, 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 hágale. Y hoy en día le doy gracias a Dios y aquí estoy yo. Pasaría adelante. Pues no solamente ustedes son un orgullo para sus familias, sino también para todo un país. ¿Con qué sueñan? Con seguir estudiando porque es primera vez que comienzo a estudiar y me siento orgullosa de estudiar. Tenía mucha pena, pero me ha obligado a seguir y me está gustando estudiar. La posibilidad de acceder a la educación les permite a todas estas personas elevar su autoestima, generándoles mayor confianza en sí mismos para llevar a cabo un proyecto de vida propio, de manera responsable. La educación les abre muchas oportunidades para salir adelante y les permite mejorar su calidad de vida y la de sus familias. La fórmula no falla. A mayor educación, mayor bienestar y mayor progreso.